Igualó 2 a 2 con el Borussia Dortmund de Alemania. Los alemanes siempre estuvieron adelante en el marcador. En el arranque nomás, Herlich abrió la cuenta, empatando posteriormente los escoceses a través de Michael Goff. El Borussia volvió a tomar ventaja por intermedio de Kree, y cuando faltaba poco para terminar, Ferguson logró el empate definitivo. El grupo es liderado por la Juventus con 6 puntos, seguido por el Teo a Bucarest con 3, y cierran con una unidad el Glasgow Rangers y el Borussia Dortmund.